Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de un equipo histórico del fútbol español, como es el Deportivo Alavés. El conjunto vasco, también es conocido como el Glorioso, o los Albiazules. El Alavés tiene su sede en Vitoria, también conocida como Gasteiz, situada en el País Vasco, al norte de España. El Deportivo Alavés fue fundado el 23 de enero de 1921, como Sport Friends Club, nombre que cambiaría en un año más tarde, al actual, el Deportivo Alavés. Actualmente participa en la máxima categoría del fútbol español, la primera división desde la temporada 2016-17, y en la que ocupa el trigésimo puesto en su clasificación histórica de todos los tiempos. Nadie del club, olvida su mayor logro deportivo, y que tuvo lugar en el año 2001, cuando, en su debut en competición europea, fue subcampeón de la Copa de la UEFA. Fue subcampeón de la UEFA, tras perder en una histórica, y en una de las mejores finales de la historia de la UEFA, frente al Liverpool por un gol de oro en la prórroga por un 4A en el marcador final. Merced a dicha actuación, se encuentra entre los 28 equipos españoles. En haber disputado una competición internacional. En cuanto a títulos, ha logrado cuatro veces ser campeón en la segunda división española, y una en segunda división B. Identificado por sus colores azul y blanco, recibe el apelativo de albiazul. Repartida la propiedad entre socios accionistas, el propietario mayoritario es el club de baloncesto Saski-Basconia. Disputa sus encuentros como local, en el estadio de Mendizu-Roza, con un aforo de 19.840 espectadores, y cuenta además con unas instalaciones deportivas en Ibai dedicadas a la labor de formación. Destaca actualmente por su expansión internacional con sus acuerdos de colaboración con equipos de Croacia, Finlandia, Francia y Japón. En 1928 el Alavés queda subcampeón del Campeonato Regional de Vizcaya, por detrás del Athletic Club, lo que le valió disputar la Copa de 1928, en la que el Alavés llegó hasta semifinales, donde cayó contra el Barcelona, el campeón de aquella edición. También en 1928 se crea la Liga de Fútbol, y el Alavés es incluido en la segunda división, terminando en tercera posición. En la temporada 1929-30, el Alavés fue el primer equipo en ascender a la primera división, aunque solo permaneció en la categoría máxima durante las siguientes tres temporadas. En 1933 descende a segunda, y en 1934 en segunda, vuelve a quedar en última posición, encadenando así dos descensos consecutivos, lo que se ha que le provocó graves problemas económicos. Tras la Guerra Civil Española, el Alavés quedó incluido de la segunda división de España de 1939 a 1940, pero descendió ese mismo año hasta las categorías regionales. No obstante, esa temporada el conjunto al Día Azul pudo disputar la Copa de 1939, venciendo en octavos al Bilbao Athletic, al Racing de Santander en cuartos, pero cayendo frente al Sevilla en semifinales. En 1944, ascendió a tercera división, y en 1946 logra su primer título nacional, la Copa Federación, venciendo en la final por 3-2 al S de Sueca. Tras el ascenso de 1951 a segunda, el Alavés disputó de nuevo la primera división en la temporada 1954 a 55. Este nuevo ascenso, supuso la segunda aventura del Alavés en la primera división durante apenas dos años, en los que quedó en posiciones de décimo y décimo cuarto. Una crisis de mal juego devolvió al Alavés a tercera división en 1960 y 1964, e incluso en 1966, le puso otra vez al borde de la desaparición. De 1974 a 1983, el Alavés permanece ocho temporadas seguidas en segunda división. En la temporada 1989-90, el Alavés encuentra un punto de inflexión al tomar sus rindas un nuevo grupo de empresarios, tras unas campañas donde se corrió verdadero riesgo de desaparecer. Tras la disputa durante cinco temporadas consecutivas de los playoffs por el ascenso a la segunda división, lo logra en Jaén el 21 de junio de 1995, comandado por Jesús Aranguren. Tres años más tarde, en mayo de 1998, y tras batir el récord de puntos de la segunda división española con 82 puntos, el Alavés logra el ascenso a la primera división en Mendizuor Roza ante el Rayo Vallecano. Tras 42 años de ausencia, el Alavés disputaría de nuevo la primera división de España. En el 2000 logró quedar sexto en la primera división, siendo su mejor clasificación hasta la fecha, y logrando por primera vez clasificarse para jugar competición europea. Buena parte de ese mérito correspondió a su portero Martín Herrera, quien ganó el trofeo Zamora al encajar solo 37 goles en 38 partidos. Como ya mencionamos antes, en 2001 logró proclamarse subcampeón de la Copa UEFA, tras eliminar en las rondas previas, a equipos como el Rosenborg, el Inter de Milán, al Rayo Vallecano, o al Kaiser la Oterna Alemán en semifinales. El Alavés aún hoy es el equipo que más goles ha conseguido en una temporada en la historia de la Copa de la UEFA con 36 tantos. Además es el primer equipo en jugar una final de la UEFA en el año de su debut. También recibió el premio a mejor afición de Europa 2001 de manos de la UEFA. En 2003 participa por segunda vez en la Copa de la UEFA, pero son eliminados pronto por embésitas turco, y en la liga no pueden evitar el descenso a segunda división. En 2007 a 08, el club logra salvar una difícil situación económica, debido a una anifasta gestión de su anterior directiva, y se salva en última jornada del descenso a segunda división B, pero no lo pueden evitar un año más tarde. El club regresa a segunda en 2013, y en verano de 2016, logran de nuevo un histórico descenso, para jugar de nuevo en primera división, donde militan actualmente. En 2017 realiza una magnífica campaña en la Copa del RE, donde se conviertan en subcampeones, al perder la final contra el Barcelona. En algunos partidos, en los que el deportivo a la vez juega en Mendizu o Roza, se canta el himno en todo el estadio a partir del minuto 21, en honor al año de fundación del club. Tras el Athletic Club y la Real Sociedad de Fútbol, ambos de mayor longevidad, logró situarse como el tercer mejor equipo vasco del fútbol español. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.